No hubo respuesta, no hubo respuesta a España a eso. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo porque lo que estoy entendiendo es que Sampaoli se comió a del Bosque. ¿O no? ¿Eso está diciendo? Pero aquí hay algo más que táctica. Para ti sí, para mí sí, absolutamente. Claro que sí, Damián. Aquí hay algo mucho más que táctica. Los sistemas los hacen buenos y manos los jugadores. Aquí hay mucho más que táctica, Albert. Eso es lo que yo quiero decir a Jorge. Ahora entramos en otro tema, yo... Tú pasas de línea a la táctica y eso... Pero el jugador tiene que decirlo. ...y eso son dos cosas distintas. España tenía un estilo que, por fin, no tenía... Hasta la llegada de Luis Aragonés, que lo encontró después de fracasar en un Mundial, dicho sea de paso. Correcto. Porque supo ver el tema de los bajitos jugones y todo esto. Y dejar el contragolpe, que era un maestro para jugar con el toque y estas cosas. Y España, por fin, encontró un estilo que nunca ha tenido. Brasil era el jogo bonito, Alemania la potencia física, Italia el catenacho. Para bien y para mal. Todos tenían su estilo, lo grande. España nunca. Yo no estoy cuestionando el estilo. Estoy cuestionando... Hay que cuestionar lo mal aplicado que está el estilo. Lo mal que han llegado físicamente... ¿Cómo se llama eso? ¿Pone el nombre? Lo mal que han llegado físicamente algunos jugadores. Eso es el primer partido. Tenías esta oportunidad para reaccionar después del fiasco holandés y no se ha sabido hacer. Eso es lo que yo más me duele. Y no se puede ir de un Mundial a la selección española con siete goles o ocho en contra de los que nos han metido y uno a favor. Y eso va más allá de la táctica, que ha fracasado también. No, pero si lo que estás hablando... Kim, ¿qué dices? Es el discurso que viene ahora, Josep, de un homenaje por todo lo que nos ha dado esta selección. Bueno, el problema, está claro, es que el homenaje se dio con la convocatoria. Efectivamente, una convocatoria que era un homenaje a todos los jugadores que han dado tanto en los últimos años y un premio estar en Brasil. Y no era lo que tenía que hacer. Yo creo que hay que empezar a dar nombres porque se está escuchando mucho análisis y yo creo que aquí hay un gran responsable que es Vicente del Bosque. Que es el gran responsable, para mí el gran culpable de lo que ha sucedido esta noche y de lo que ha ocurrido con España en este Mundial. Una convocatoria, acabo, acabo, te he escuchado una convocatoria para mí muy política, hoy señalando, haciendo solo dos cambios, señalando a Xavi y a Piqué, cuando lo que hacía falta hoy era una revolución porque quedó claro en el partido contra Holanda. ¿Por qué no has hecho ese mismo discurso con el Barça? Acabo, 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 acabo. Porque es exactamente lo mismo. Sí lo he hecho y sabes que hay un paralelismo brutal. Y el Barça lleva tiempo. ¿Sabes qué ha pasado? Ha pesado demasiado la estrella. A esta selección le ha pesado la estrella. ¿Tú crees que con los títulos que hayan de cabo pesa una estrella? Sí, se han pensado que vendrían aquí y que sería muy fácil con la estrella. Ha habido autocomplacencia, han llegado muertos físicamente, no se han preparado bien los partidos, se han hecho convocatorias y alineaciones políticas, políticas. Ahora te voy a decir el discurso tuyo durante la liga. Al principio de liga decías, es que este equipo se merece confianza porque ha ganado mucho, es parte de la historia del Barça, estos han hecho el mejor fútbol del Barça. ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Ha tenido opciones hasta el final. Y esta selección cae que no llega ni al tercer partido. Han tenido opciones hasta el final, pero al final el Barça ha hecho el ridículo. Igual que ha hecho esta selección. Igual. Pero al principio del campeonato decías que se merecía un resto de confianza del Barça por historia. Ha habido un paralelismo brutal. Y por lo que ha ganado. Ha habido un paralelismo brutal. Entonces el paralelismo es que España se merecía la confianza. Se ha acabado el nivel de Xavi y Xavi tampoco ha estado al nivel en la selección y se ha demostrado hoy con la suplencia. Piqué, muerto físicamente. Estaba clarísimo. Jordi Alba, jugando con ampollas. Mal que te pese, jugando cuando ha estado, y hoy se ha contado en jugones, en chanclas. Durante la pretemporada en Washington, en chanclas. Por cierto, ¿por qué se fue a Washington? Por cierto, ¿por qué los jugadores del Madrid ganaron la décima y tuvieron una semana de vacaciones en lugar de preparar a fondo y hacer una preparación específica para llegar a tope a este mundial? ¿Y por qué el Barça se va de temporada a hacer giras para ganar dinero? Pero hablamos de la selección. No, es que es un paralelismo. Y tiene estas dos versiones. Tiene la de defender al Barça y criticar a la selección. ¿Sabes por qué? Los del Barça han llegado muertos. ¿Y cómo ha llegado la selección? Por culpa del Barça. Por culpa del Barça. Escúchame, los del Barça han llegado a la selección muertos. ¿Sabes por qué? Por culpa de una mala planificación también en el Barça, que acabaron las confederaciones y al cabo de una semana se iban de gira por Indonesia. Y eso también les ha mermado ahora. Y lo están acusando ahora. Y lo han pagado. Lo han pagado. Y se decía en la selección, y lo he escuchado también este mediodía aquí en la Sexta, se decía en la selección que jueguen a cada uno. ¿Hubieras dejado tú en casa a Piqué, a Xavi, a Pedro y a toda esta gente? ¿Los hubieras dejado fuera de la convocatoria? De la convocatoria seguramente no. Pues ya hemos terminado. Pero escúchame, ¿has visto el nivel de Coque en la segunda parte? Coque no lo ha visto porque ha jugado 45 minutos. Pues por eso, quizá le tendríamos que haber visto contra Holanda y no en la segunda parte de hoy cuando estaba todo perdido. O a tu Xavi que ha jugado a 90 minutos nada más. Es que para mí Xavi no estaba. Para el primer partido no estaba tampoco. Ese es el problema. Ese es el problema. Que quizá el cambio tendría que haber empezado en el partido contra Holanda. Pero es que caes contra Holanda y no haces el cambio. Los cambios no los haces hoy. Solo vos, señalas a Piqué y a Xavi. Vale, pero es que si tú pones en el primer partido, lo último, Josep, si tú pones el primer partido a Coque y sientas a Xavi y te caen 5, tu discurso aquí sería... Es que sabes qué pasa, tú hablas de hipótesis, yo hablo de realidades, lo que ha ocurrido es esto. Yo me pongo en los dos bandos. Se ha caído sin Coque, se ha caído sin Coque. Aquí pone, perdón.